hola hola qué tal queridos amigos cordialísimo saludo estoy viajando de cali para jamundí viene se acuerda que yo les decía a ustedes que venía para cali atender consultas en la ciudad de cali bueno hoy vine a atender y llegaron muchas personas que por cierto quiero agradecerle a esas personas que visitaron aquí en la ciudad de cali y ya voy de regreso para jamundí yo vivo en jamundí en la casa 69 esta es la carretera que va para jamundí por cierto aquí tiene una grúa y estamos por el carril que va a coger la carretera que va para jamundí creo que esa grúa va por el carril del del mío y esa grúa tiene prioridad porque es un es un carril prioritario y tiene el 322 una pacha por ejemplo tiene la pacha del 322 no sé si acaso vamos a verlo porque está muy adelante de todas formas vamos a buscar un número relacionado con el eclipse de sol acuérdense que prometida les el número del eclipse de sol que comienza hoy comienza el eclipse a las 7 y 41 a las 7 y 41 de 41 minutos de la tarde comienza el eclipse el eclipse comienza a las 7 y 41 y se va a ver a las 9 y 45 9 y 45 de la noche y termina a las 11 y 47 a las 11 y 47 es decir que de allí vamos a sacar un número me gusta por ejemplo el eclipse de sol se va a terminar a las 11 y 47 minutos de la noche y se sabe muy bien que yo convierto todos los números en pachas y el 11 47 es una pacha el 47 11 y 11 47 si quieren jugarlo jueguenlo porque nos vamos a ver a las 11 y 47 el último momento del eclipse de luna y se va a ver en algunas partes de colombia claro está que también ese número que aparece aquí que dice que se va a ver se inicia a las 7 y 41 ese número tiene que ver mucho con mi fecha de nacimiento porque yo nací un 4 mes 4 el día 11 ahí está el 411 por ejemplo podríamos jugar 74 11 que es el número que también yo he dado siempre el 74 11 pero a usted le gusta mucho la placa de los carros confía mucho en la placa los carros porque estamos viendo esta placa de este carro el 581 no sé si usted quiere jugar el 58 11 porque el 11 tiene que ver mucho con el eclipse del eclipse de luna que se inicia hoy hoy martes hoy martes maravilloso o martes lleno de energía de buena vibra es un martes importante día 17 martes 17 de septiembre cierto y aquí tenemos este me gusta este número el 58 11 el 58 11 me toca que hablarles de esta placa este carro porque me queda más fácil señalarlos y a ustedes lo van a tener en la memoria se lo van a grabar y pueden hacer una captura una captura de esa placa hacer la captura de esta imagen y se acuerdan del 58 11 de 58 11 soy samuel vidente numerólogo y estoy preparando viaje para popayán y pasto popayán y pasto atención en popayán estaré atendiendo ya en octubre no estaré en octubre en octubre estaré atendiendo consultas así que la persona que quiera hablar conmigo que quiera comunicarse para apartar la cita en popayán pueden escribirme al 3 18 7 94 53 30 aquí les estoy mostrando la salida de la ciudad de cali para precisamente para popayán de aquí salimos para jamundí luego viene el departamento del cauca caloto y otros municipios del cauca hasta llegar a popayán está la carretera la carretera que va a popayán los que no conocen cali mire estos son los buses articulados de transporte público el mío transporte el mío son los buses articulados y aquí seguimos siempre detrás de esta placa 5 58 11 58 bien aquí tenemos personas que están en el rebusque aquí se come mucho chontaduro acuérdense que yo les hablo mucho de el sorteo chontico chontico porque porque aquí se come chontaduro a ver vamos a saludar a abel rabé a este jorge luis torre negra también a mazo jorge luis mazo a todos el pato abuela ahí está pendiente de los números que voy a entregar para jugar ahora temprano porque el eclipse empieza a las 7 y 41 a las 7 y 41 minutos hay muchos están muchos obstáculos la movilidad aquí en cali para salir de la ciudad de cali siempre es complicado estamos en el sector de ciudad de ciudad jardín ciudad jardín ciudad jardín este es muy conocido aquí en colombia ciudad jardín aquí es muy famoso este sector porque en la época aquella de ese problema del estallido social salieron en el año 2021 mucha gente de este sector ha de defenderse de 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 los grupos indígenas que los trataba muy mal no y hablaron mal de los indígenas y empezaron a disparar les empezaron a atacarlos y comenzar a bloquear las caravanas aquí este sector se llama sector de ciudad jardín estoy aquí transmitiendo a esta hora para que apunten los números que les voy a dar bueno ya saben el 74 11 número relacionado con el eclipse de luna eclipse de luna porque comienza estamos pendiente a las 7 y 41 minutos de la noche estaremos apreciando vamos a ver cómo se puede ver no hay problema pueden observar el eclipse sin protección porque los rayos del sol no van a caer directamente porque prácticamente la luna la va a estar tapando entonces no hay peligro de observar así a campo abierto sin protección ni gafas especiales ni telescopios especiales ni ni que no puedo mirar para el río para el cielo porque el eclipse me va a dañar los ojos no volver ciego no tranquilo no hay problema pueden observar el eclipse lunar porque es una crisis de luna no es eclipse de sol así que pueden observarlo muy bien a las 7 y 41 minutos de la noche pero se va a ver muy bien se va a ver muy bien a las 9 y 45 me parece que se ve bien vamos a ver otro número 945 se va a observar muy bien comienzan a 7 41 y se va a ver muy superficialmente muy tenuemente y luego ya bien bien se va a observar a las 9 45 9 y 45 pueden agregarle el 9 adelante 99 45 me gusta más el 9 para agregarle el 9 entonces atención para todos los que están aquí pero ya les me gusta porque compartan desde a ver dónde está la clara francia en la clara la clara márquez la clara más que es que me conjunto que me apellido francia márquez y la clara márquez que siempre están pendientes también a ver también está este lucecita a todos ustedes muchas gracias denle me gusta compartan estoy saliendo de cali estoy saliendo de cali para jamundí estoy para la salida de aquí en este sector de ciudad jardín donde se presentan muchos trancones la movilidad está complicada el semáforo se tarda mucho para cambiar y estamos aquí avanzando para llegar a la casa en el municipio de jamundí recuerden que voy para popayán y pasto popayán y pasto atención popayán y pasto no sé para qué fecha no estoy seguro pero creo que para los primeros días 7 o el 8 de octubre en pasto y luego sigo no en pasto pero primero tenemos que llegar a popayán primero popayán no pasto esto depende cuidado yo mucho depende también de la cantidad de personas que quieran hablar conmigo en popayán ah por cierto hay una señora en santander de quilichao que me dijo profesor pues usted va a ir a popayán entonces por qué no arrima a santander de quilichao yo quiero hablar con usted y hay una tía y una hermana que quieren hablar también con usted porque entonces no me aparta la cita viene aquí a santander de quilichao y y me visita en mi casa mire está a esta hora el transporte público el mío está full mire cómo se ve más lleno es más complicado la movilidad en bogotá aquí es un poquitico más calmado no me reconozcan el buses articulados de el mío aquí en cali el mío es un eso es una sigla no sé qué significa bio creo que es integrado de occidente masivo ese bus en bus vacío integrado de occidente masivo integrado de occidente está la m máximo la y integrado y de occidente ahí está para que ustedes tengan idea y dije pero porque se llama el mío porque se llama así porque en bogotá se llama transmilenio ok y aquí se llama el mío soy samuel vidente atención muchas gracias a personas que estuvieron aquí en la ciudad de cali y próximamente estaré también en la ciudad de medellín pero no sé si vamos a priori a medellín o a bogotá fitipaldi está aquí mire bien conozcan a fitipaldi usted la conoce siempre ha estado con nosotros viajando por toda colombia ella por cierto hoy la señora mi profesor yo admiro a su esposa porque usted cuando la muestra manejando para las carreteras subiendo para la costa subiendo por todas esas carreteras el alto de la línea el alto el alto de minas todas esas carreteras que son tan difíciles pero hay unas difíciles y otras muy fáciles 4g y ahí está estamos aquí en cali tratándonos para jamondín bueno y también me gusta esa esa terna esa terna de cinco si la ven el taxi miren el taxi o sea que hay una captura del taxi miren todos los 35 miren recuerden que soy el rey de las pachas y las ternas estábamos observando una vamos a decir